Hace muy poco tiempo atrás, si un poquito quizás, hice un video acerca de este juego y es solo una leyenda urbana Pero lo que ahora verás puede ser que esta leyenda urbana se haga realidad Pero primero demos la introducción En la serie Los Simpsons aquí siempre se ve alguna referencia hacia otras creaciones Pero ahora también tocó este juego Pero la pregunta es ¿Por qué? Si se supone que es solo una leyenda Pero mira, está muy claro Es muy parecida a la de la realidad Ok, lo intrigante de esto es lo que tiene esa máquina de juego En la parte inferior, propiedad del gobierno Esto da mucho de que hablar Pero no podemos negarlo Cuando hay algo en Los Simpsons impresionante como esto Casi todo se cumple Así que esta frase da una idea de que quizás El rumor que se decía de que fue hecho por el gobierno de los Estados Unidos Esta probablemente sea una prueba hecha a la población de los Estados Unidos Para ver si sobrevivían a esas alucinaciones A esos mensajes subliminales Y entre muchas cosas más que este juego causó Para saber su potencial Y también se rumora Que cuando quitaron ese juego de todos los sitios de Oregon Los guardó el mismo gobierno Para que no sospecharan nada Por supuesto Es una suposición Tú dime lo que opinas en la caja de comentarios Regalame un like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!